¿Es cierto que Denzel Washington rechazó un gran papel de Marvel? Bueno, según la primicia de la youtuber e insider, entre comillas, Grace Randolph, Denzel Washington rechazó la oferta de Marvel Studios de interpretar a un supervillano del MCU en el reinicio de los Cuatro Fantásticos para el 2025. Washington supuestamente rechazó la oportunidad de interpretar al icónico villano de Marvel, Galactus, en la película dirigida por Matt Shackman, otro rumor de la primicia de la insider, My Time to Shine Hello, afirma que Marvel Studios está en conversaciones con Antonio Banderas para llevar al devorador de mundos a la pantalla grande. Es importante tener en cuenta que el historial de la youtuber Grace Randolph es impredecible, por lo que no se sabe qué tan preciso es esto. Ni Marvel ni Disney comentaron al respecto algo sobre estos rumores, pero regresando un poco sobre el rumor de My Time to Shine Hello, Alex Pérez de The Cosmic Circus agregó credibilidad hasta el rumor de la insider, al volver a compartir un gif de banderas que publicó el 20 de abril, lo que indica que Pérez ha estado al tanto de esta noticia de casting durante más de una semana. Esto llega después de que otro rumor indicara que Galactus sería el villano principal de los Cuatro Fantásticos junto a su heraldo, el cual no sería Silver Surfer, sino Terax. Y también otro rumor reciente de parte de Danny Richman es que se le ofreció el papel de Sue Storm a Margot Robbie, aunque la especulación es que la actriz pasó del papel y no estaría trabajando con Marvel. Según se informa el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige está profundamente involucrado con el proceso de casting para esta película específicamente, lo que significa que podrían pasar meses antes de que llegue un anuncio considerando lo minuciosos que son Feige y el estudio. Para Kevin Feige este proyecto es muy especial, la verdad espero que el casting de esta película esté a la altura de los Cuatro Fantásticos. Pero bueno, déjame en los comentarios qué es lo que opinas acerca de todos estos rumores acerca de la película de los Cuatro Fantásticos para el MCU. Si te ha gustado este vídeo déjame un buen like, comenta, comparte, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba nuevo vídeo, short o publicación al canal. Me volverás a escuchar en una próxima edición.